en Río Primero con su rival, en este caso de turno, en semifinales, cayó 2 a 0 y por ello es que hoy decíamos que será nuestro último lunes de fútbol, después iremos acomodando por supuesto la grilla, la actividad de lunes y martes, mañana así tendremos el poli y seguiremos con el poli de lo que vaya restando, el caminito por allí a la fiesta del deporte, que por allí es el cierre de los eventos, tendremos el torneo de amistad en el medio y algunos cierres también de cada disciplina, como los van teniendo, ya lo tuvo el patín de centro, ya lo tuvo el patín, en este caso el Maxi Volley de San Jorge, entre otras actividades, el jueves también tendrá el cierre de actividades también San Jorge, lo hará centro, bueno, se vienen muchas actividades de cierre que estaremos también cubriendo con estudio deportivo, bueno, les decía, y con el fútbol nos vamos a ver las imágenes de lo que, recordemos que esto viene enlatado ya, de origen, de panorama deportivo al cual le agradecemos, allá al amigo Gómez, así que bueno, allí vamos a ver un poquitito lo que dejó, como resumen, a centro, en una cancha que conocemos muy pero muy complicada, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Por el piso, por las complicaciones que tiene ya, fíjese, ¿no? Otra vez también, Bernalino con bengalas de colores, las dos hinchadas realmente otra vez muy bien, mucha gente llevó centro también, sabiendo que es un lugar lejano, Río Primero, son fácilmente dos horas de viaje, súmele a un fin de mes, sí, vaya sumando, ¿está? Bueno, había que ir a compañía, fíjese, el campo de juego, a ver, cada uno tiene su casa como quiere, esto es así, ¿sí? Pero bueno, las condiciones claramente, hay determinadas exigencias para algunos equipos y otras que no, pareciera, ¿no? Bueno, el piso realmente muy complicado, una cancha muy chica. ¿Cuándo caía un jugador allá, no? Vamos a ver un primer tiempo, les recuerdo que también que estas imágenes acaban de llegar, no hemos visto nada en la previa, así que bueno, vamos a ir viendo con ustedes, ¿sí? Nuestros televidentes, lo que sucedía, ¿no? Allá iba hasta el caldo, el pelotazo, sí, va a tratar de aguantarla, sí, por su forma de correr y de acomodar la pelota, no sabe que es Santiago, ¿no? Otra vez, tiene distintos tintes, la cámara, tiene distintos colores, se pixela en algún momento cuando hay ampliación, pero bueno, es como para que veamos un poquitito nosotros y tengamos la chance, ¿no? Ahí hay un remate, el hombre de Bernardino, la pelota por arriba, ve cómo les digo cuando el zoom se pixela así un poquitito, pero bueno, allí la intención otra vez de centro, por arriba del travesaño, bueno, hay una doble cámara, ¿no? Porque por momentos parece que centro ataca por un lado y después por el otro, sí, hay un doble trabajo de cámara, allí va a tener, intenta, está el caldo, bien, Vélez, el arquero de Bernardino, que tuvo un par de atajadas también interesantes, ¿no? Allí, el remate, para exigirlo a Canavesio, fíjense, ve, parece que hace un ratito atacaba centro para allá, y ahora ataca Bernardino, y es el efecto de las cámaras, diferentes lados, ¿no? Recordemos que estas imágenes son de origen allí, el intento, el hombre de centro, de sorprender desde el caldo, y lo encontraba bien parado el arquero de Bernardino, ¿no? Me parece que se fue al final del primer tiempo, ¿sí? Allí vamos a ver el complemento, allí daban el hombre de centro, ¿no? Bueno, era una jugada que tenía un destino que por lo menos complicaba a Canavesio, en esa pelota previa, ¿no? Fíjense, el remate, da en el hombre de centro, pero tenía destino certero, no sé si gol, pero certero sí. Allí va otra vez, no sé qué pedía la gente de Bernardino, el centro, el palo, pedían que había una infracción del hombre de centro, pero no da la sensación, ¿no? Bueno, allí está, o lo que pasa es que nos confunde, puede haber sido falta en ataque, imagínense, no sabemos ni para cómo estamos, aquí viene el gol, del Bernardino, bueno, fíjense, estaba rota la red, pasa la pelota detrás de la red, detrás del arco, sí, fíjense cómo se rompe la red atrás, o estaba rota, y comienza a ganar Bernardino 1-0, ya apenas arrancado el segundo tiempo, un lateral, la pelota hacia el medio, el remate, y de un partido que tenía un trámite parejo en el primer tiempo, con algunas llegadas más de centro que la de Bernardino, bueno, se va a quedar después con el resultado a su favor, ¿no? golpeó rápido Bernardino, pero en una cancha, repito, a ver, ni el local puede jugar bien, ni el local puede jugar bien, allí va una chance para centro, el cabezazo y abajo, el arquero Vélez, para impedir que pudiera convertir centro, no vi bien si era Nelien, o Isleño, Nelien me parece que era el cabezazo, también por el gesto de cómo salta, uno va conociendo a los jugadores, allí viene el segundo a tanto, ¿no? ya con un centro más jugado, seguramente, al ataque, y en la contra fue efectiva, pero usted fíjese incluso en la carrera, cómo pica la pelota, es un sapito, realmente, ¿no? Yo quisiera saber cómo hubiese sido este partido en otra cancha, hasta neutral le digo, hasta neutral, ni siquiera le digo en cancha de centro, en una cancha neutral, donde la pelota corra bien, ¿qué destino hubiese tenido este partido? Allí, el 2-0, la garabía para la gente del Bernardino, y el cierre del partido, ¿sí? Bueno, un año más, se ve que después del segundo gol no pasó nada más, porque se terminó el partido allí, y el triunfo del Bernardino Rivadavia de Río Primero, y con ello por allí nosotros para marcar un concepto, ¿no? de este centro que estaba clasificado, lo dijimos todo el año para la zona de campeonato, y arrancó la zona de campeonato muy mal, empatando de local, recuerde, perdiendo los dos primeros partidos, y después, en la segunda etapa de esta fase clasificatoria, arrasa con los tres rivales, se clasifica, ¿sí? y después tiene un cruce con San Jorge, lo gana el cruce, lo supera a penales, y se va a un rival, repito, duro por la localía, duro por la localía, por el piso, por la cancha, por todo lo que significa. Bueno, se vino con una derrota, pero creo que fue, como bien lo decía Hernán en C1, de menor a mayor en esta etapa, ¿sí? en esta faceta conducida por Gorocito, porque la primera parte, lamentablemente, no, fue muy magra, fue muy mala, con jugadores que no estaban al nivel, con rendimientos muy bajos, con errores hasta infantiles, tanto en ataque como en defensa, bueno, y después sí, lo logró acomodar Centro, al sistema de trabajo, no se habían olvidado de jugar, lo decíamos siempre, tenían que volver a las bases, bueno, encontró algunas piezas y que levantaron su nivel, y por eso es que Centro llega a estar entre los cuatro mejores de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. Creo que el hincha de Centro tiene que estar tranquilo, orgulloso de su equipo, más allá que siempre va por más el hincha, ¿no? Siempre queda esa sensación de que pudo haber sido más, por eso digo yo, que no creo ese resultado en otro campo de juego, ni siquiera repito, en la cancha de Centro, en otra cancha, con un piso donde se pudiera correr la pelota. Vamos a marcar, no tenemos protagonistas, vamos a marcar las placas, porque lo decíamos, ¿no? Centro fue a jugar, sí, arriba a Davia, donde cayó 2 a 0, tiro espera rival, este partido, que recuerden, fue suspendido, restando ocho minutos para el cierre, donde ganaban la fuerte de la varilla sobre el 9 de Freire, 2 a 1, donde hubo problemas dentro de la cancha, fuera de la cancha, bueno, se suspende, lo da por suspendido el árbitro, la liga, o el tribunal, ¿sí? que supongo que es a dividir en 4 y 4, un cambio de tiempo, no sé, no creo que hayan jugado ocho minutos como quedaron, tienen que dividirlo en 4 y 4, supongo, imagínense, todas esas condiciones que el 9 de Freire manifestó, los elevó, ya al tribunal, en este caso, federal, ya para que se pueda tener otro análisis de este cierre de partido, por lo pronto, tiro federal, que ganó a Chipión, ya parece lejano, espera rival, y no sabe, y no sabe todavía cuándo va a jugar, a ver, tiro puede que juegue, usted dirá, entre semana, te va a decir, pero la final no la puedo jugar el domingo que viene, y con mucho derecho, con mucho derecho, así que vamos a ver, cuándo se juega la final entre Riva Davia y el que sea, tiro, al más fuerte, 9 de Freire, por resultados futbolísticos, 9 de Freire no debería ser, ahora, si apeló es porque tiene una posibilidad, de pasar, sin ni siquiera jugar el partido, si no, no apelarías, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esta resolución que esperamos, como también se esperan resoluciones para el clásico, lo que dejó el clásico, ¿sí? resoluciones de, de, de suspensión de cancha, o no, resoluciones de suspensión de jugador o no, ¿sí? vamos a ver qué pasa con todo este material, ¿no? Bueno, allí está entonces, Riva Davia espera rival, ¿sí? será, será, Tiro, o será, Bernardino o 9 de Freire, veremos, ¿sí? veremos, cómo depara este caminito de la liga regional. Nosotros hasta aquí llegamos, ¿sí? con este material que teníamos, y como les decía, con el fútbol, de los lunes, ¿sí? con Centro, con San Jorge, agradecer, ¿sí? siempre a las instituciones, porque nos han recibido de la mejor manera, nos han tratado muy bien, hemos trabajado muy cómodos, así que bueno, agradecidos, ¿sí? a las dirigencias de los clubes, de las instituciones, y nosotros también decirles gracias por llegar a las instancias más competitivas, ¿sí? porque llegar, hay muchos equipos que ya hace rato que no juegan por nada, siempre digo, los nuestros juegan hasta el final por algo, ¿eh? y es importante, es muy importante.